Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Por las fuertes lluvias que cayeron y el colapso del alcantarillado pluvial del municipio de Arauca, varios barrios y calles se inundaron. Arauca se convirtió en otra Venecia durante la mañana. Más de ocho horas llovió en el departamento de Arauca y sobre todo en la capital araucana, donde más de un barrio se vio afectado por las aguas lluvias por el colapso del alcantarillado pluvial. Muchas viviendas, comerciantes y personas que transitaban por las diferentes vías de la capital araucana se vieron afectadas por las lluvias debido a que su nivel sobrepasó sus límites en las diferentes calles. También el gremio de transportador público colapsó debido a que muchos habitantes cerraron las vías para que los vehículos no transitaran y el agua no se les entraran a sus viviendas. Muchos barrios de la capital araucana, como el Bosque, Unión, Cabañas, Américas, Cristorreyas, hasta el mismo centro de la ciudad, sus vías parecían un río. Otro que pasó sus límites fue el Caño Córdoba, que se desbordó en diferentes puntos de la ciudad debido a las fuertes lluvias que se presentaron en la mañana de hoy en el municipio de Arauca. El IAN declaró la alerta roja para el departamento de Arauca debido a la intensidad de las lluvias para esta región del país y el crecimiento de las aguas del río Arauca.